Hola, yo soy Maribel. Yo no, yo soy Alejandro. Y yo Irving. Podemos ser jóvenes, pero reconocemos la experiencia. Estamos convencidos que el destino de la ANP necesita, además de humor y creatividad, un honesto reconocimiento de los problemas que enfrenta y capacidad de trabajo para resolverlos. Por esta razón, nuestra preocupación es alcanzar la sustentabilidad de la asociación y nuestras propuestas se centran en ella. Sustentabilidad financiera y contable. Regularización de la situación contable y fiscal. Negociación de convenios de pasivos. Generación de recursos para la asociación. Sustentabilidad administrativa. Eliminar reuniones de café a través de la implementación del llenado de actas, la lectura del orden del día, votación de acuerdos y propuestas. La creación de comisiones permanentes que incluyan a todos los miembros activos. Sustentabilidad de la membresía a través de la creación de redes de negocios. La creación de un directorio comercial e impulso a nuestra industria. Sustentabilidad académica. Buscamos la creación de un banco de datos para ANP. Capacitación continua a nuestros miembros y vinculación académica. Somos jóvenes. Reconocemos la experiencia. Y podemos hacerlo si contamos con tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!